¿Qué tal amigos? Bueno, vamos con otro suceso que ha perturbado en las últimas 48 horas. Es que una mujer, como ya os habréis enterado, de 27 años, ha sido devorada por 5 perros que se dedicaban a pastorear. Sí, nos hacemos muchas preguntas. ¿Dónde estaba el dueño? Bueno, el dueño ha seguido con su vida normal y habitual tras esos dos días. Esta chica, pues desgraciadamente, ha sido enterrada. Hablaba por teléfono con su madre mientras paseaba y decían los perros, los perros, vienen los perros. Imaginaros lo que tuvo que ser para esa madre escuchar esos gritos de su hija, los vienen los perros, vienen los perros, más lo que vino después. Yo creo que es increíble que, para colmo de todos los males, el alcalde, insisto, de Roales Zamora, diga que todo esto es debido y culpa de los lobos. Es decir, que como hay lobos cerca y habrán tenido algún encuentro con los perros, pues quizás esa fauna de que haya tantos lobos ha hecho que esos perros estén un poco más a la defensiva de lo normal. Vamos a ver, esos perros yo diría que no están domesticados. Yo cuando paso por al lado de cabras y ovejas que pastorean muy cerca de mi pueblo, yo creo que son los perros más nobles que hay, no te hacen nada. Eso tiene que ser que vean que tú vas de malas de verdad. Y no era el caso de esta chica que estaba hablando por teléfono, dando un paseo por un sendero y para nada tenía intenciones de hacer nada a las cabras, ni a las ovejas, ni al ganado. Con lo cual entiendo que aquí este alcalde ha metido la pata. Pues porque al final está como justificando o está queriendo dar a entender que bueno, por esa presencia de lobo, a ver, si te tienes que quejar de la presencia de lobo cercano a tu pueblo de mil habitantes, pues haces una reclamación, hablas con Zamora, luego hablas con la comunidad autónoma y en el peor de los casos pues te diriges al gobierno. Pero lo que no puede ser es que un suceso tan perturbador, el propio alcalde de la localidad, pues bueno, digamos que justifique lo que han hecho los perros, ¿no? El alcalde de Roales vincula el acto mortal de cinco perros a una mujer de 27 años en Zamora con la presencia de lobos. Los perros tienen sus instintos, especialmente cuando son de campo y tienen un trabajo extra por la proliferación de fauna salvaje, ha dicho David García. Es como justificar, ¿no? No sé vosotros estas declaraciones como la veis, pero yo veo que está como queriendo justificar que bueno, es que es normal, es que hay tantos lobos que es normal que ellos tienen que estar a la defensiva porque en alguna ocasión se habrían cruzado. Sí, vale, pero es que esta chica no es un lobo, esta chica es una persona. Y yo creo que si los perros están domesticados, normalmente una cosa es que defiendas al ganado y otra cosa es que cualquier persona que se acerque, tú te la vayas a comer, ¿vale? Entonces creo que encima, para colmo, de los cinco perros una no tenía ni chip, ni vacunas, ni nada, ¿no? Entonces, en fin, ni siquiera los tenía todo al día. Por supuesto, la supervisión del dueño no puede estar lejos de esos cinco perros. Tú no puedes estar sin supervisión. Imagínate que se cruzan tres niños, que devoran a tres niños. No, hombre, por favor. El alcalde de Roales del PAN, David García, municipio de Alfoz de Zamora, del que era joven fallecida, este lunes por un ataque de perros de pastoreo, ha vinculado el suceso con la proliferación de lobos en la zona. Fijaros, ¿no? Hasta qué punto creo que ha metido la pata con ese comentario, cuando lo más sencillo para él es decir, mira, la culpa la tiene el pastor y es el que, por cierto, está en la calle. No sabemos el motivo, pero bueno, ya sabemos que las cosas funcionan así. Él es el dueño, es el que tiene que estar... O sea, es como si, para mí, este tipo de sucesos realmente es como si lo hubiera cometido el hombre, ¿no? Es decir, si tú tienes cinco perros a tu cargo y devoran a una persona, es como si lo hubiera hecho el hombre. Yo, sinceramente, esta persona tendría que estar... Porque, además, los perros que tengan el futuro van a estar igual de tratados, con lo cual entiendo que van a estar igual de mal domesticados, ¿no? Bueno, David García ha señalado en declaraciones a los medios que los perros tienen sus instintos, especialmente cuando son de campo y tienen un trabajo extra por la proliferación de fauna salvaje. Arancha Cordero Girón, de 27 años, era enfermedad en el Centro de Salud de Corrales del Vino y fue atacada por un grupo de cinco perros pastores. Tres martines y dos perros pastor leonés, cuando salió a dar un paseo por el camino que une su pueblo, Roales del Pan, con la Iniestra, según informa el diario de Castilla y León. Arancha iba andando mientras hablaba con su madre por teléfono cuando el fatal destino quiso que se cruzara con un grupo de perros sin su dueño, ¿vale? Y quiero recalcar que si su dueño hubiera estado ahí, esto se hubiera evitado. Mamá, que vienen los perros, mamá, que vienen los perros, gritó repetidas veces cuando los animales se lanzaron sobre ella en ese instante, la conexión con su madre se perdió. Añade el citado periódico y menos mal, imaginaros que esa conversación hubiera continuado evidentemente oyendo los sollozos de su hija gritando y llorando. No me quiero ni imaginar, ¿no? Aquí tenemos una fauna salvaje mucho más fuerte, sobre todo hay lobos, y el lobo altera el normal comportamiento de estos animales. Pero es que eso está muy bien que de forma, a pedir comité, pues esto se comente digamos entre tus concejales y que queráis poner remedio porque esto puede ser cierto. Pero el hecho de decirlo públicamente es como justificar que bueno, es normal lo que han hecho los perros, si es que hay muchos lobos como queriendo tirar al gobierno, como queriendo tirar a la comunidad autónoma, no sé a quién, pero no tiene ningún sentido. Esas son cosas que se tienen que lavar, los trapos sucios se tienen que lavar en casa. Es decir, ¿hay algo que está funcionando mal en el pueblo? ¿Cómo es la proliferación del lobo? Vale, pues eso se trata. Pero lo que han hecho estos perros no tiene nada que ver. Si estos cinco perros están domesticados, no tendría por qué haber sucedido esto, ¿no? Y sobre todo si su dueño hubiera estado al cuidado de ellos, que es como debe estar. Claro, los cinco perros en teoría están para cuidar del ganado y el dueño debe estar cerca del ganado y cerca de los perros. Con lo cual no tiene ningún sentido que estos cinco perros andaran sueltos por un sendero cercano, que es lo lógico, ¿no? Hay gente que va a andar a las afueras del pueblo porque hay un sendero, tienes una zona de arboleda que tú puedas respirar y andar o correr o ir con la bici y evidentemente imaginarse, ¿no? O sentir solo, no sabéis dónde meteros y os encontráis con cinco perros. ¿Qué? ¿A quién le iba a decir esta chica? Ahí ya me he encontrado con cinco perros y que se le van a comer, ¿no? Como aquel que dice. Bueno, del mismo modo ha sostenido que los comportamientos de los animales cada vez cambian más a fruto de una desmedida población de lobos y sigue insistiendo. Pese a todo, ha demostrado igualmente su extrañeza porque los perros atacaran de esa forma a la joven que pesaba unos 60 kilos. También se ha preguntado dónde estaba el dueño cuando se produjo el ataque. Menos mal, ¿no? Por lo menos una pregunta coherente y ha recordado la obligación de que estuviera con los perros cuando estos estaban fuera del cercado. David García, el alcalde, ha asegurado que la localidad de mil habitantes de la que es alcalde está conmocionada y la gente tiene miedo pese a que los perros del ataque ya están retenidos, aislados como marca el protocolo de la Junta y el Seprona ha comprobado que no hay otros más sueltos en el entorno. El dueño, un ganadero, se nega a testificar. El dueño de los perros residentes en el pueblo vecino de la Iniesta se encuentra en libertad, pero como investigado por un presunto delito de homicidio imprudente, informa Grupo Aprez. Pero a día de hoy, que es lo que digo muy fuerte, sigue en la calle. Yo, este tipo de personas que, o sea, que por culpa de él ha perdido la vida una persona y de esa forma tan macabra, en fin, yo me la haría pensar de cómo están las leyes, ¿no? Hoy en día. La Guardia Civil, que localizó a los animales y a su propietario en la noche del lunes, leyó los microchips de los animales y tomó muestras de la dentadura. Cuatro de los cinco animales tenían chip, cartilla y la vacunación correspondiente. El ganadero se acogía a su derecho a no testificar a la Guardia Civil. Este martes, como investigado, por un delito de homicidio imprudente. La Guardia Civil se centra en la debida búsqueda de otro de un cachorro de seis meses de careo que no tenía chip, cartilla ni vacuna, según ha confirmado la delegación del Gobierno en Castilla y León. El resto de los perros estaban debidamente custodiados esperando la oportuna orden para poderlos trasladar a la perrera municipal. Los animales se hayan aislado, según marca el protocolo previsto para estos casos. Conforme a la información que me remite la Guardia Civil, no consta ninguna denuncia ni ninguna actuación sobre estos animales, ha dicho la delegada del Gobierno, Virginia Barconés, respecto a otros supuestos ataques de estos perros aviandantes y ciclistas que pasaban por la zona. Imaginaros si ese día, en vez de una persona, hubieran pillado a varias. Estaríamos hablando ya de un desastre mayor. En 2016 sí se produjeron dos denuncias relacionadas con este propietario que correspondían a otros animales diferentes, pero que eran también perros que protegían el ganado. Fijaros que si en el año 2016 ya se hubiera hecho algo con este señor, que aquí lo dice, ya había un par de denuncias de la misma circunstancia, de personas que están paseando y se encuentran con estos perros y han tenido altercados, pero no llegó a mayores. Imaginaros si se hubiera hecho algo en el 2016. Estaríamos hablando de que, bueno, pues esta chica de 27 años pues estaría con nosotros, ¿no? La verdad que lamentable, los sucesos que están ocurriendo últimamente y que estamos comentando en el canal, cosas que digamos que a priori son tan sencillas como que cada uno se haga responsable de lo suyo y seamos coherentes en la vida, al final no suceden este tipo de cosas, ¿no? Y muchísimo menos, creo que desafortunados los comentarios de los lobos. Yo creo que justificar lo que han hecho los perros con la proliferación de lobos en la fauna ibérica cuando realmente lo que tienes que hacer es, si a ti te molestan los lobos, que es evidente que cerca de una población no debe de haber lobos y de algún modo, pues se deben de, no sé, de hacer algún tipo de cosa para intentar que no se acerquen al pueblo, en eso estoy de acuerdo, pero eso son cosas internas que digamos que el ayuntamiento tiene que luchar con la Junta o con el gobierno para que no proliferen o para que los ahuyente de algún modo, pero en ningún caso justificar de no, esos perros están así, pues porque no, esos perros no estaban ni al cuidado de su dueño ni domesticados por su dueño. Ni más ni menos, yo al menos lo veo así, no sé vosotros cómo lo veis, dejadme un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.